Nuevos fichajes de X-Men, Nicolas Cage va por Osama Bin Laden y Resident Evil comenzará pronto su rodaje. ¡Bienvenidos a J Televisión! Parece ser que en X-Men Apocalipsis se saldrán Tormenta, Jean Grey y Cíclope. Aunque no las versiones que conocemos, sino unas versiones más jóvenes, durante un tiempo se ha estado rumoreando que actores iban a interpretarlos y por fin se ha hecho oficial quiénes son. Tice Eriden será Cíclope, la hemos podido ver en Mad, en Joe e incluso en El Árbol de la Vida. Alexandra Sheep será Tormenta y la hemos podido ver en Alvin y las Ardillas 2. Parte de eso nada más que podamos conocer nosotros. Y la gran sorpresa de estos fichajes es el que nace de Jean Grey, ni más ni menos que Sophie Turner, que la hemos podido ver en Juego de Tronos, haciendo de Sansa Stark. Así que si en X-Men Días del Futuro Pasado teníamos a Tyrion Lannister, ahora en X-Men Apocalipsis tendremos a Sansa Stark. Esto está más que confirmado porque el propio Bryan Singer lo ha dicho en su página oficial de Twitter, que dice algo así como conoce a nuestros nuevos y brillantes jóvenes mutantes. Calla Scodelario, que la hemos podido ver en el corredor del laberinto, la única chica que aparece en toda la película, quizás aparezca en la película de Piratas del Caribe 5, porque está en conversaciones para tener uno de los papeles. Yo creo que seguramente la cojan, pero aún no está al 100% confirmado. Brenton Twice ha hecho algún pequeño spoiler sobre el argumento de Piratas del Caribe 5. Si no lo queréis saber es mejor que no escuchéis esta parte, porque lo que dice es, no sé mucho sobre la historia. Son muy rezerosos sobre ese tipo de cosas. En un mes volveré a Australia para empezar la preproducción. Trata sobre un joven que quiere reconectar con su padre, Davey Jones. Existe un maleficio que le impide conseguirlo. Creo que va sobre cómo intenta solucionarlo y salvar a su padre. Tengo muchas ganas. Va a ser muy divertido. Así que seguramente lo que veamos en la quinta parte de Piratas del Caribe sea al hijo de Will Turner intentar rescatarle de ser Davey Jones. Nicolas Cage hará una película basada en hechos reales llamada Ernie of One. Y atención porque resulta que ahora de un tipo que intenta matar a Osama Bin Laden, irá con una katana a matar a Bin Laden a Afganistán el solito y tan tranquilo. Y eso está basado en hechos reales. Existe el tipo de verdad. Primeras imágenes de The Revenant. La nueva película que protagonizará a Leonardo DiCaprio, que será un western. Así que vemos ahí un poco marbudo y demacrado. Muy diferente a lo que suponemos ver en otras películas. De hecho en Django no iba así. Y el rodaje de Resident Evil The Final Chapter o el último capítulo parece ser que será en agosto. De hecho es lo que dice Mila Djokovic después de haber tenido a su hijo. Dice que ya empieza a estar preparada para poder volver a la acción. Dice Estoy muy orgullosa de no haber ganado el mismo peso que con mi primer hijo. Porque tengo que estar preparada para empezar a grabar Resident Evil The Final Chapter en agosto de este año. Y estaré cuidando de un bebé al mismo tiempo. La película se estrenará en septiembre de 2016. Para más noticias de cine suscríbete al canal y volveré.